Las personas adultas mayores que cobran aún con tarjeta BBVA Bancomer deberán tramitar su tarjeta del Banco del Bienestar para continuar recibiendo el beneficio económico. El trámite es del 27 de marzo hasta el 30 de abril, informó la delegada de los programas para el bienestar del Gobierno de México en Jalisco, Katia Meave Ferniza. Son alrededor de 70 mil derechohabientes los que ahora van a hacer esta migración. El procedimiento es muy sencillo. Para poder consultar la fecha, el lugar, la hora, pueden consultarlo a través de la página gov.mx-bienestar. Indicó que en todos los 125 municipios de la entidad se cuenta con módulos para este trámite de cambio de tarjeta o reposición de la misma. Tienen que acudir con documentación básica, que es su identificación oficial vigente con fotografía, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, la CURP de reciente impresión y es muy importante que nos proporcionen números de celular de ellos y de algún familiar para poderlos localizar. Para el trámite de la tarjeta de bienestar puede comunicarse al Banco del Bienestar 800-900-2000 o a la Secretaría del Bienestar Delegación Jalisco 3336-79-3630 con extensiones 41-305 y 41-306. Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.